La investigadora jurídica, doctora en Derecho, Belia Patricia Barragán, habla sobre los derechos de los homosexuales desde el punto de vista jurídico. Cualquier persona en Durango que no sea legislado en la materia, si no se legisla, pues las personas que quieran contraer este tipo de matrimonios, pues pueden irse a Coahuila, y su matrimonio es válido en Durango, porque así lo establece la Constitución en su artículo 121. Bueno, sí, ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, este es un tema muy sensible. Estamos hablando de un grupo numeroso de personas que desde hace siglos se les niegan derechos, que son derechos humanos. Tenemos que recordar y reconocer y machacar con la sociedad que las personas que tienen esta condición, que nosotros llamamos diversidad sexual, son seres humanos, son seres que igual que cualquier otro, quieren vivir como la demás gente. Son personas que tienen sentimientos, que necesitan afecto, que necesitan compañía, que quieren andar por la vida en parejas. Y es que la investigadora considera que en este momento se tiene que llevar a cabo todo un proceso de análisis, dice que no se puede sembrar el odio entre los duranguenses. Desde el púlpito se está convocando, se está incitando a la sociedad a manifestarse o a recoger firmas. Bien, nosotros tenemos que estar cuidadosos respecto de los antecedentes que hay en estos grupos que promueven estas cosas, porque históricamente estos grupos han promovido el odio y han promovido la violencia. Entonces, actualmente nuestro Código Penal castiga ese tipo de conductas. El artículo 324 impone sanciones de cárcel a las personas que estén promoviendo o incitando al odio o a la violencia en contra de las personas por motivos de su sexualidad. De acuerdo con estos antecedentes, podemos pensar que sí se está incitando al odio porque hay mucho fanatismo en estos grupos, hay fanatismo. En la siguiente entrega de esta entrevista, la doctora Belia Barragán habla desde el punto de vista jurídico, pero también de las cuestiones embrionarias y las pruebas científicas en torno a un tema tan delicado como lo es la homosexualidad. Para Tiempo y Espacio, con la imagen de Edgar Allan Tapia, Verónica Terrones, reportera.